Evangelio meditado de hoy miércoles 8 de noviembre del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos, no pueda cavarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar ¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Señor, te pido que ilumines mi mente para que pueda aceptar y confiar en tu palabra Haz que mi único apego en este día sea a tu voluntad Porque realmente deseo ser tu fiel discípulo Porque tú lo has dicho, para hacerlo, debo estar dispuesto a dejarlo todo, a cargar mi cruz y entregarme por completo a tu servicio No se te puede seguir a medias Lo dejaste claro con la parábola de la construcción de la torre y con la del rey que va a la batalla Pues lo que quiera que uno emprenda, se debe asumir con responsabilidad y con la seguridad que se logrará el objetivo deseado Y así, al elegir seguirte, debo estar seguro de que podré desprenderme de mis comodidades Que podré ponerte como primero en mi vida, amarte más que a mis seres queridos Asumir tu seguimiento implica caminar a tu lado, a pesar de las dificultades, de las pérdidas, de los problemas que no dejan de llegar Me pregunto, ¿seré un verdadero discípulo? ¿Te estaré amando más que a los demás? ¿Qué te podría decir Jesús mío? Que aún no consigo llamarme discípulo tuyo Pues estoy consciente que en mi corazón existen apegos tan fuertes Que no me han dejado hacerte mi prioridad Es cierto que asisto a la Santa Misa Que cumplo con los sacramentos Que trato de llevar los mandamientos Pero me cuesta mucho perdonar Sé que hay arrogancia y una pizca de egoísmo en mí Perdóname Señor Perdóname por olvidar que tu seguimiento debe ser serio Con responsabilidad Finalmente me queda resaltar el llamado que le haces a la humanidad A renunciar a todo Y a convertirse en tu discípulo Y de este modo A ser parte de tu reino Señor Jesucristo Te ruego que penetres mi corazón Que enciendas en mí la llama de la fe Para que no duden de carlo todo por ti Para que te ame con toda mi alma Con todas las fuerzas de mi corazón Dame la valentía para cargar mi cruz Y caminar junto a ti Amén Que el Señor te bendiga y te guarde El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia El Señor te muestre su favor y te dé su paz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén